Estamos en Seven Days to Die de Subir Valor Crafting Game y esta es la versión Esta es la versión de Nocturna, ¿vale? Del séptimo día Estoy aquí preparando Preparando los detalles para acabar Y no me va a dar tiempo de colocar La de Workstation, pero Hay que ser un cazurro para romper Lo que ha hecho, el tal Rolo ha sido el responsable De romper eso Y bueno Yo espero que no vuelva a intentarlo Si vuelve a intentarlo Yo lo voy a intentar Vale Pues empieza la fiesta, ¿eh? No sé cómo va a ir, pero No sé cómo va a ir 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 ya me anda no he mirado cuánto era 1182 creo que yo soy el de 1182 sí pero llevo 4 o sea que 1178 o así no 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 Ah, que me da. Son bastante fáciles de matar. Seguimos echándole un vistacito. No me fío yo, eh. Hostia puta, un perro, maldito. Hostia puta, un perro, maldito. Vale, me han escupido. Me he olvidado las vendas. Vale, lo he matado, eh. Ah, que me ha dado otra vez. Payasos. Vale, lo he matado. Vale, lo he matado. No, no, no. Vale, lo he matado. Vale, lo he matado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya los tenemos, está yendo muy bien. ¿Qué pasa? ¡Ah, coño! ¿Qué pasa? Hay que seguir tranquilamente repostando. Vamos a ir esta vez con la pipa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sigamos. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, qué bien Menuda masacre Menuda masacre Wow, tío, qué bien Muy bien, venga, venga, venga Muy bien, venga, venga Vale, vale, cuidado que me han infectado Y me han hecho el popar Vale, vamos a ver Mierda Vale, venga Corre, corre Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Pues creo que ya está Bueno, vamos a ver Muy bien Muy bien Qué más Vamos a ver 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 Muy bien Pues ya está Ese tío Es un poquito tonto No se puede esperar mucho más de él Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Debería cambiar la pipa esta. Pero hasta que no tenga una de seis de los otros, no lo voy a hacer. Y la escopeta sí que me merece la pena. La escopeta es lo mejor. Vamos a ver. El rifle de ranger es genial. Y la escopeta es lo mejor. 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 Gracias. Perfecto. Ok. Oh, no. Oh, no. Ok. 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 Gracias por ver el video. Y lo dejamos. Bien, son las cuatro. Vamos a dejar aquí el video. Y muy buenas noches a todos.